¡Suscríbete! También la edad lectora, porque a veces por ahí nos piden para niños, no sé, por ejemplo de 9 años Y también es importante la edad lectora, más allá de la edad cronológica Entonces lo que pueden encontrar es eso, un asesoramiento y conocimiento de cada uno de los libros que tenemos en el local Es decir, que pueden venir a buscar un libro para un hijo, un sobrino Y alguien los va a asesorar para que nos lleven algo que por ahí no va acorde con la edad del chico Exactamente, que tengan en cuenta la edad de cada uno de los chicos, los gustos de cada uno Si es un niño lector, si no es lector, o sea, se les hacen algunas preguntas de base para tener en cuenta el niño al que va dirigido O si por ahí no conocen al niño, también tienen posibilidad de cambiarlo, si es alguno de los libros En general suelen gustarle las recomendaciones y eso es lo que nosotros ofrecemos, más allá de una amplia variedad de títulos Y las maestras que estén viendo la nota, que seguramente son muchas de todos los jardines y colegios de la ciudad de Mar del Plata Que se acerquen, que van a encontrar un asesoramiento también Exactamente, tenemos muchas docentes que se acercan para realizar recorridos lectores con sus alumnos También teniendo en cuenta si quieren seguir algún personaje, algún escritor Y teniendo en cuenta las edades de cada uno de sus alumnos y los intereses Los padres también pueden encontrar los libros de texto del ciclo lectivo en sí Y también los libros de lectura que les hagan comprar las docentes Claro, nosotros nos dedicamos especialmente a todo lo que es literatura Pero los libros de texto los trabajamos por pedido, todo aquello que no tenemos en stock lo podemos llegar a conseguir Con una seña y con un tiempo estipulado, que no es más de una semana, que se pueden llegar a conseguir Tratamos de conseguir todo aquello que no tenemos, a veces se puede, a veces no, pero bueno, por lo menos lo intentamos Bueno, también la idea cuando creamos Corazón de Tinta hace dos años era que no sea solo una librería, sino un espacio cultural Tenemos en este momento taller de historieta, que es dictado por un historietista acá en Mar del Plata El club de niños lectores, que es como el club de adultos, nada más que para niños Que nos juntamos a leer por placer, a charlar sobre lo que leemos Y después de vez en cuando, bueno, tenemos la suerte de recibir la visita de algunos escritores Que el encuentro entre el escritor y el lector es sumamente productivo para los niños Y la verdad que es una emoción que ellos conozcan a la persona que escribió su libro favorito Por suerte, bueno, el año pasado hemos tenido también varias visitas Y para este año tenemos algunas también estipuladas Así que bueno, en la página de Facebook o también a veces acá en los vidrios del local Se pueden ir enterando de todas las actividades culturales Y dentro de poco tiempo hay que destacar que van a organizar una charla Sí, nosotros tenemos un ciclo de charlas que se llama Con Corazón Docente Que lo venimos realizando desde marzo de 2015 Hacemos un encuentro por mes para docentes sobre algún tema en particular El 22 de abril vamos a realizar una sobre piratas, dragones y princesas Auspiciada por la editorial Uranito Y hasta el 20 de abril tienen tiempo de escribir, sea personalmente Tiene un valor mínimo y se entrega material escrito Es una charla de aproximadamente dos horas, tres horas Hay sorteos de libros La verdad que es un lindo momento que compartimos con docentes Para que, bueno, conozcan y se asesoren de varios títulos Que tal vez no conocen y les sirven para sus clases Bien, todos aquellos que estén viendo la nota que no duren en acercarse aquí al local Que seguramente van a tener el mejor asesoramiento personalizado Y van a encontrar a aquellos que están buscando Exactamente, bueno, los invitamos a todos aquellos que no conozcan la librería Estamos a partir de ahora de abril de 10 a 19 de lunes a viernes, horario corrido Y los sábados de 10 a 14 Cuando necesiten hacer un regalo para sus nietos, para sus hijos O si son docentes y buscan asesoramiento Bueno, acá lo van a encontrar Nos tomamos el tiempo de explicarles de qué se trata cada uno de los títulos Muchísimas gracias Valeria No, gracias a vos Regalá un viaje a un lugar desconocido Regalá un amigo para toda la vida Regalá un libro Corazón de Tinta Librería Infantil y Juvenil Alvarado 3793 472 0918 Futa la Vida de Tinta Genial ¡Gracias!